La manifestación convocada por la plataforma Non-AoTip, el sindicato Labrego Galego y Amigos de Aterra, partirá mañana a las 12 del mediodía de la subdelegación del Gobierno y tiene como objetivo alertar a los ciudadanos de los efectos negativos que tendrá en su opinión la aprobación del acuerdo económico y comercial global entre la Unión Europea y Canadá. Desde estos colectivos alertan que en caso de prosperar el acuerdo, el rural gallego sufrirá un importante revés, al no estar protegida ninguna de las indicaciones geográficas de la comunidad. Por otro lado, explicaron que este acuerdo supondrá la pérdida de empleos, el aumento de la precariedad y el incremento de la brecha salarial.